Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, es viernes, súper bonito, súper mágico, mucho calor, divinas y meninas, divinos, tomen mucha agüita, refresquense, pon tus pies sobre la tierra para que sientas las energías de nuestra madre tierra, te reconectes o anda caminando descalzo, ajá, suelta como todas esas angustias, todo se va a resolver, camina, camina descalzo para que nuestra madre tierra neutralice las energías que se te pegan, la envidia que tengas, divina femenina posiblemente te lleguen como entidades a tu casa, veas como, no sé, que se mueven cosas, puede que sean tus guías o algo que te estén ahí enviando envidia, es porque estás brillando, es porque llevas tu luz, es porque eres una divina alegre, eres una divina coqueta, eres una divina que está espectacular y bueno ahí está que te llega relación de vidas pasadas, vas a tener tu encuentro, vas a estar como diciendo valió la pena esperar, esto es el amor que tanto has pedido a Dios, a nuestro amado universo, te va a llegar el coqueteo, te va a llegar en el que ahora si veas el verdadero rostro tanto de las personas, te veo empoderada, te veo con decisiones, te veo que has aprendido del karma, has aprendido de la gente kármica, has aprendido a ser cautelosa, decisiva, veo que estás así, mira, ve la chica, es como aquí estoy, me siento empoderada, me siento absolutamente hermosa, me visto, me coqueteo, aquí hay muchas divinas que se están arreglando usando aretes muy largos, cabellos sueltos, se los están planchando, veo que están usando sus amuletos, amuletos de nudo, amuletos de bruja, veo que están floreciendo, súper bonito, súper mágico, puede que estés viendo también que tengas sueños de vidas pasadas, premoniciones, de yabuz, con tu alma llama gemela, ahí está que regresa tu alma llama gemela, el amor más bonito entre las almas, por justicia, y vas a estar como sonriendo a la gente, que bueno, no le va a dar gusto verte así, pero tú arréglate, arréglate, súper bonito, súper mágico, recibí un mensaje de alguien, es aquí en la tierra, que es como un ángel de la guarda, y ella dijo, sonríe, para que la gente vea que estás espectacular, que estás alegre, que tienes la confianza, que crees en ti, y gracias un abierto, porque yo sigo adelante, y que así sea, veo que el karma, vas a estar agradeciendo como luna llena, los eclipses que están llegando, son para que veamos todo lo que no lo podemos ver, es como lo invisible, se va a estar haciendo visible, y bueno, cree en ti, ámate, guíate por tu corazón, sigue arreglándote divina femenina, usa el vestido verde que no usabas, usa tu collar que tienes ahí guardado, es como lo saco, porque en cualquier momento que tú te encuentres a tu alma llama gemela, que te vea súper bonita, como te conoció, no se trata de presumir, es que tú te sientas alegre, tú te sientas contenta, te sientas segura de ti misma, y avanza, y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentre, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.